Tres Bambalinas Ballet de Monterrey Nuestro Ballet ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida en Tres Bambalinas. Nuestro Ballet. Tres Bambalinas, Ballet de Monterrey. Nuestro Ballet es un programa nuevo. Es algo que estamos iniciando el día de hoy con mucho gusto, con el apoyo del Ballet de Monterrey de Radio Nuevo León. Soy Arnold Donerio y lo estaré acompañando en esta transmisión cada lunes, perdón, los lunes cada 15 días a partir de hoy a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Tres Bambalinas? Bueno, la idea es mantenerlo a usted informado acerca de las actividades que se realizan en el Ballet de Monterrey, pero también queremos dar a conocer a los personajes que integran a la compañía, convertirnos en un espacio de vinculación entre algunas disciplinas dancísticas e instituciones que las promueven. También vamos a comentar que este programa forma parte de una serie de esfuerzos que tenderán a celebrar al Ballet de Monterrey en su aniversario número 35, que ocurrirá el año entrante. En 2025, el Ballet de Monterrey, que fue fundado en 1990, cumple 35 años y el Ballet ha decidido, pues, darse más a conocer, aunque sabemos que es una compañía muy importante y un emprendimiento cultural muy significativo en nuestra ciudad, pero hay que celebrarlo y hay que celebrarlo desde ahora. ¿Por qué no? Queremos también acercarlo a usted a la apreciación del Ballet, de la danza clásica y a todos los elementos que lo conforman, tanto a la dimensión técnica como a la dimensión estética. Estamos seguros de que siguiendo este programa y conociendo a los personajes que integran el Ballet de Monterrey, tanto bailarines, coreógrafos, a su director y a las personas que lo promueven al patronato del Ballet de Monterrey, tendrá usted un seguramente disfrute mayor cada vez que asista a las funciones de danza que organiza esta compañía. Con esto, iniciamos nuestro programa. ¡Gracias! Con esta música de Caleb Ruiz, músico compositor de cabecera del Ballet de Monterrey, abrimos la entrevista en Tras Bambalinas con el maestro Josvani Ramos, director recientemente nombrado de esta institución. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el público que se nos une esta tarde para escucharnos. Realmente es un placer poder tener este espacio para la danza clásica y concretamente para el Ballet de Monterrey, que como lo comentaba yo al inicio de nuestro programa, pues es un emprendimiento cultural, una institución cultural muy significativa y muy asentada ya en nuestra cultura, y siento yo que ha tenido una influencia muy, muy grande en la mentalidad y la sensibilidad estética del público de Monterrey. Y es un honor también para el Ballet de Monterrey contar ahora con la presencia de usted como director, como estar al cargo. Y nos gustaría mucho que nuestra audiencia conociera a Josvani Ramos. Nos gustaría saber todo, por supuesto. A lo mejor el programa no basta para ello, porque el currículum es amplio. Pero comencemos por esto. ¿Cuál fue su acercamiento con el ballet? Bueno, yo soy nacido en Cuba e inicié mis estudios allá a los 10 años. Comencé en la Escuela Vocacional de Ballet de Camagüey. Y cuando tenía 15 años, pues terminé los últimos tres años en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana. Una vez terminando mis estudios en Cuba, me fui a París a bailar con el joven Ballet de Francia, una compañía que ya no existe, que existió por 20 años. Y que el plan de esta compañía, el objetivo de esta compañía era preparar a jóvenes bailarines entre edad de 16 y 20 años a la vida profesional. Éramos solamente 20 bailarines, 10 hombres, 10 mujeres. Y bailábamos prácticamente casi todos los fines de semana. Hicimos giras por África, por América Central. Estuvimos aquí en México en el 98 por cinco semanas de gira por todo México, Rusia, muchísimos lugares. Entonces, esa fue mi primera compañía profesional. Y a los 20 años, pues me ofrecieron un contrato de primer bailarín, no, de solista, con el Ballet Nacional de Inglaterra en 1999. Y ahí fue donde pasé una gran cantidad de mi carrera como bailarín profesional, donde fui nombrado a primer bailarín. Entonces, esos fueron un poco mis comienzos. Y de ahí, pues, verdaderamente he tenido la dicha y la suerte de bailar por todo el mundo, incluyendo acá en México, donde he venido en varias ocasiones a bailar como bailarín invitado, tanto como la Compañía Nacional de Danza, como con el Ballet de Monterrey, que vine por la primera vez en el 2012 a bailar con la compañía. Hace más de 10 años. Hace más. Es increíble como el tiempo pasa, ¿no? Es increíble como todo, la vida algunas veces funciona, que todo es como un círculo. Y que aquí estoy, pues, 12 años después, siendo el director artístico de esta compañía maravillosa. Se cierra un ciclo de alguna manera. Es increíble, sí. Bueno, la carrera de usted así inició, como nos lo ha comentado, en Francia, a través de todas estas giras, ¿no? Pero ha sido una carrera brillante. Antes de preguntar sobre este tema, usted ha marcado ahorita una diferencia entre ser solista y ser primer bailarín. Y creo que sería importante para todos nosotros, que no somos del, digamos, mundo de la danza, o no somos bailarines ni coreógrafos, entender un poco cuál es la diferencia. Podría intuirse, pero un bailarín solista es como un invitado eventual, un primer bailarín. ¿Cómo funciona esto en las compañías? Bueno, es gracioso que hagas esta pregunta. Y de esto te voy a tocar otro tema también. Bueno, un bailarín solista es un bailarín que a veces requiere que tenga que hacer algunos papeles como de cuerpo de baile, si es necesario. Pero mayormente tu trabajo está enfocado a hacer los papeles de solista en un ballet, los solos, un poco los papeles que apoyan a los primeros bailarines. Pero al mismo tiempo te dan la oportunidad de bailar papeles principales. Entonces, sí, realmente tienes que usar muchos sombreros diferentes. Un primer bailarín, y esto me conlleva a decir otra cosa, y tuve un director artístico que antes que me subiera a primer bailarín me dijo, ¿sabes, Josvani? Hay una diferencia entre bailar papeles principales y ser un bailarín principal o un primer bailarín. Y eso fue como un bombillito que se me encendió la cabeza porque es verdad, uno puede bailar papeles de primer bailarín no siendo primer bailarín. Pero ser primer bailarín conlleva todo. Es como te comportas al frente de la compañía. Eres como un poco el líder. Los primeros bailarines llegan a ser los líderes, la parte más alta de una compañía en la parte de los bailarines. Entonces, todo el mundo te mira como un ejemplo, como alguien a seguir. Entonces, un primer bailarín lleva muchas responsabilidades, muchísimas, muchísimas responsabilidades, incluyendo esto de que cómo te comportas, pues todo el mundo te mide cómo te comportas. Pero además de llevar a un vale completo de tres, cuatro actos, prácticamente estás responsable de llevar todo eso en una función de dos horas y media, tres horas. Entonces, muchas veces sales a bailar y te duele todo. Sales a bailar enfermo sintiéndote no al 100%, pero tienes que dejarlo todo atrás. Y una vez que esa cortina sube, pues no existe nada que ese momento en el escenario, ya que tienes un público que está allá afuera, que está sentado y que está esperando ser transportado a otro universo, a otro tiempo. Gracias, maestro Josvani Ramos. Hice la pregunta porque me gustaría mucho que nuestra audiencia dimensione realmente la figura de Josvani Ramos, nuestro director del ballet de Monterrey, porque usted ha sido el primer bailarín en varias compañías de nivel internacional y ya me imaginaba yo que la responsabilidad es muy grande, como nos la acaba usted de hacer saber. Su experiencia en Gran Bretaña, ¿cuánto tiempo duró? ¿Por cuántos años se prolongó? Entonces, yo estuve, como le había dicho a tres, a los 20 años en el English National Ballet, en Londres, como solista. Un año después me subieron a primer solista y a los 24 años me subieron a primer bailarín. Ahí estuve nueve años con la compañía. Fue una compañía increíble porque aprendí muchísimo. La mayoría de mis grandes debuts en los grandes ballets clásicos los hice con el English, con el Ballet Nacional de Inglaterra. Y a los 28 años, pues, creí que era tiempo ya de probar algo diferente, de probarme a mí mismo que yo podía bailar en otra gran compañía. Entonces, me fui al Ballet de Australia, al Ballet Nacional Australiano, como primer bailarín también. Y allá estuve cinco años. Después de cinco años con la compañía, pues, quería un poco sentirme libre. Entonces, por un año completo estuve como bailarín independiente, bailando como invitado con diferentes compañías. Y me di cuenta que realmente a mí me gustaba más ser parte de una compañía, ese compañerismo que se tiene, la relación que tienes con tus colegas al día a día, ese apoyo. Y entonces decidí irme a Estados Unidos. Estuve por una temporada con el Ballet de Cincinnati. Y como último, terminé los últimos ocho años de mi carrera con el Ballet de Colorado en Denver, una compañía que formó una parte muy, muy importante en mi carrera. Y en la cual terminé en abril del año pasado retirándome con el Ballet El Hijo Pródigo de George Balanchine. Es muy interesante saber que una persona como usted, joven, termina su carrera como ejecutante, como bailarín, pues, a eso, a una temprana edad, ¿no? Y en este caso fue con este Ballet de Colorado, ¿no? Apenas el año pasado. Para dedicarse a aspectos distintos de la danza clásica, que son muchos, ¿no? Y este, que es la dirección de una compañía, seguramente conlleva retos muy, muy interesantes, ¿no? Y esto de retirarse joven es común en la danza clásica, ¿esto pasa con frecuencia? Yo realmente tuve la dicha de poder bailar hasta los 44 años. Entonces, lo cual es bien largo para un bailarín, sobre todo un hombre. La danza es dura para el cuerpo, sobre todo cuando lo haces desde que tienes 8, 9, 10 años. Entonces, yo bailé, aún sigo tomando mis clases de ballet, pero bailé 34 años, de los cuales 26 como profesional, de los cuales 20 como primer bailarín. Entonces, imagínate más de 20 años bailando papeles principales. Muchas veces tienes que bailar, bailas y estás un poco lesionado, ¿no? Pero inclusive quieren que no hagas la función, tus directores, y tú dices, no, yo la voy a hacer. Esa es esa cosa de bailarín que the show must go on, ¿no? Que el show debe continuar, pase lo que pase. Entonces, sí, es una gran responsabilidad. Y para mí, yo siempre tuve esta cosa por dentro de me gustaba siempre ayudar a mis compañeros, siempre me gusta hacer coreografías. En Cuba, cuando te gradúas de la escuela de ballet, te gradúas como bailarín y maestro. Entonces, te gradúas con un doble título y llevo muchos años enseñando al mismo tiempo que estaba bailando. Entonces, creo que eso también me dio un poco las herramientas para este nuevo capítulo de mi vida, de ser director artístico. Un trabajo que solamente llevo dos meses haciéndolo, pero que lo estoy amando. Me despierto todos los días con tanta ilusión y ganas de ir al trabajo. Es increíble, es increíble trabajar con un grupo de artistas tan maravillosos como los bailarines del ballet de Monterrey. Excelente. Qué gusto nos da escuchar eso. Significa que esto augura un futuro muy satisfactorio, tanto para la compañía como para usted, a la cabeza del ballet de Monterrey. Y, por último, en esta parte de nuestra charla, me gustaría preguntarle así, ¿cuáles son sus tres roles favoritos? Digo, como primer bailarín y con esa longitud que usted nos ha contado, que es más bien un bailarín longevo dentro del mundo de la danza clásica, ¿cuáles fueron o cuáles son sus tres roles favoritos principales en las obras de ballet? Mi clásico favorito del siglo XIX es Giselle, por lo cual Albrecht en Giselle es mi rol favorito. Y mis otros dos roles favoritos es Romeo en Romeo y Julieta y el rol de De Grier en el ballet Manon de Kenneth Macmillan. Y si te das cuenta, los tres son valés bastante dramáticos, entonces se pudiera decir que me gusta un poco el drama. Me fascina mucho tener que no solamente sea un ballet de sonreír, 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 sino de cosas que realmente tienes que dentro de ti sacar algo, interpretar un rol que tenga mucha profundidad y muchos tipos de cosas que puedas ofrecer al papel. Eso nos dice mucho porque habrá personas que quizás se imaginen por cómo es promocionado a veces el ballet. Siempre el cascanoes es una cosa que todo el mundo conoce y es una historia muy dulce y muy tranquila y muy positiva, pero realmente hay obras con mucho dramatismo, cosas profundas que ocurren allá y que son expresadas, que en alguna ocasión tendremos la oportunidad de conversar sobre cómo expresa el bailarín a través del cuerpo y a través de gesticulaciones las cosas que ocurren en el argumento, en el libreto. Ese es un tema que me parece a mí muy apasionante. Pero sí, pues nos habla quizás de cómo va a ser el repertorio del ballet de Monterrey en los próximos años, no sé. Vamos a ver. Muy dramático. Muy dramático, quizás. Muy bien. Estaremos muy atentos para ello. Vamos a una breve pausa y continuamos nuestra charla con el maestro Josvani Ramos, director del ballet de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el ballet? El ballet es un arte escénico a través del cual se fusionan la danza, la música de orquesta, la actuación, la escenografía, el vestuario, la mímica y los relatos fantásticos. El ballet, tal y como lo conocemos hoy, surgió en la Italia del Renacimiento, entre 1400 y 1600. Fue en Francia durante el reinado de Luis XIV, apodado Rey Sol, que surge la necesidad de la profesionalización. Y en 1661 se crea la primera escuela de baile, la Académie Royale de la Danse. El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza cuyos movimientos están basados en el control total y absoluto del cuerpo. Se recomienda empezar desde temprana edad debido a su grado de dificultad. Es por eso que para estudiar la carrera como bailarines, los niños y niñas ingresan a las escuelas profesionales de artes a los 9 o 10 años de edad y reciben una formación como tal durante 8 años, graduándose y entrando al mundo laboral del ballet a los 18 años de edad, con una carrera profesional de aproximadamente 20 años como ejecutante, ya que debido a que es el cuerpo el que está involucrado al 100%, junto con otras habilidades técnicas y artísticas, el ballet es una carrera que empieza y termina a temprana edad. Sin embargo, existe un amplio abanico de posibilidades para continuar dentro de su mundo como son la enseñanza. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está codificado. Participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total armonía de movimientos. A lo largo de la historia, el ballet ha ido adaptándose a los nuevos coreógrafos y a las nuevas técnicas de baile, pero no deja de ser una de las artes más maravillosas que ha trascendido a lo largo de los años y nunca ha dejado de asombrar y sensibilizar a sus espectadores. Continuamos en Tras Bambalinas, esta nueva producción de Radio Nuevo León y el ballet de Monterrey, justamente con la temática del ballet de Monterrey. Estamos en entrevista con el maestro Yosvani Ramos, director recientemente nombrado del ballet de Monterrey. Antes de continuar con nuestra charla, a mí me gustaría mucho mencionarle a nuestra audiencia que esta semana se estrena, se inicia la temporada del ballet de Monterrey. Los días 7, 9 y 10 de marzo en el Teatro de la Ciudad habrá funciones. Los detalles los podemos comentar más adelante, lo haremos de hecho, pero sí quisiera que la gente sepa de una vez que ya va a iniciar esta temporada con el nombre de Trascendiendo y que es una colección de coreografías que han formado parte de la historia del ballet de Monterrey, incluida una del maestro Yosvani Ramos, y lo comento ahora de una buena vez porque hacia el final del programa, de este programa, vamos a anunciar una dinámica en la que usted podrá ganar alguna entrada para alguna de las funciones del ballet de Monterrey. Entonces, no se lo pierda, continúe con nosotros y hacia el final de nuestro programa le vamos a decir cómo puede usted participar en esta dinámica. Maestro Yosvani Ramos nos contaba usted acerca de su trayectoria, de su carrera. También le pregunté un par de cosas, no sé si fui impertinente, pero con respecto a las edades, que ahorita en la cápsula lo hemos escuchado. Es una carrera, la danza clásica, que es corta realmente por estas exigencias del cuerpo. Y lo último que le preguntábamos era acerca de sus roles favoritos, que ya nos compartió usted eso. Pero hay también una inquietud por ahí de saber acerca de esta escuela cubana de ballet, porque usted inició ahí, en su tierra natal, en Cuba, ¿no? Y seguramente pues lo que recibió fue esta escuela cubana de ballet. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, nosotros tuvimos la dicha en Cuba de tener esta gran bailarina, Alicia Alonso, que fundó la escuela cubana de ballet junto con su esposo en aquel entonces, Fernando Alonso, el cual fue director del ballet de Monterrey, además, por un año. Y ella tenía como esa, ella fue la primera bailarina del American Ballet Theater, pero siempre quiso volver a su país. Y una vez que triunfa la revolución en el 59, el gobierno le da todo tipo de fondo sin límites de lo que ella necesitara para hacer una escuela cubana de ballet. Entonces ella como que, basado en el cuerpo del latino, que es muy diferente del cuerpo europeo, tomó un poco de la escuela rusa, la escuela americana, de la escuela francesa, etc., y creó lo que es hoy en día conocido como la escuela cubana de ballet, la cual es muy reconocida por su técnica y su virtuosismo, sobre todo de los bailarines masculinos. Yo tuve la dicha de tener maestros increíbles, increíbles, y de poder ver en la compañía bailar muy a menudo. Y creo que eso me ayudó muchísimo. Es una escuela que a nivel mundial es muy reconocida. El ballet de Monterrey, varios de sus directores han sido cubanos. Tenemos en la compañía varios bailarines cubanos también. Y te puedo decir que en casi todas las compañías del mundo siempre va a haber un bailarín cubano y mayormente siempre un primer bailarín cubano. Es una cosa de la cual estoy muy orgulloso. Entonces yo, por supuesto, a través de los años, yo me formé en la escuela cubana, con la teringa cubana, pero obviamente dos años en Francia, nueve años en Inglaterra. O sea, terminé tomando un poquito de todas las escuelas, de todos los países en los que viví. Y creo que hay en este momento una forma mundial, internacional de bailar, poniendo aparte la escuela de la que vengas. Entonces yo como que tomé un poco de cada escuela lo que yo creí que me asentaba a mí como bailarín por mi estatura, mi cuerpo. Y creo que hice un poco un melange, una mezcla de todo con esta base cubana, pero la cual me ha servido muy bien. Y creo que tenía esta base cubana fue posiblemente por la cual pude bailar hasta los 44 años. Que para otro tipo de mundo, de trabajo, de carrera, es bien corto si te pones a pensar. 44 años, un doctor realmente es cuando estás empezando. Pero para un bailarín es bastante ya tiempo bailando. Comparado con un atleta, también muchos atletas se terminan los gimnastas, por ejemplo, a los 20, 21 años ya su carrera ha terminado. Entonces yo creo que esta base, esta escuela cubana, esta técnica también me ayudó a tener una carrera bien larga. Excelente. Y yo quisiera preguntar con respecto a, bueno, ahora que lo mencionó, que usted ha asimilado y hecho una síntesis de todas estas diferentes técnicas, estilos y escuelas que ha podido conocer. Pero en relación al ballet de Monterrey y su rol como director artístico, nos gustaría saber si a usted le toca directamente el tema de dirigir los ensayos, si le toca el tema de precisamente apoyar con esta parte técnica y estilística. ¿Es así? Sí, por supuesto. Y cuando la presidenta Yolanda se acercó a mí y me dijo que si estaba interesado en ser el nuevo director artístico del ballet de Monterrey, que si hacía coreografías, pero que una de las cosas importantes era que fuera parte del proceso creativo de las clases, de los ensayos. Y yo le dije, no hubiese otra forma de la cual yo estaría interesado hacerlo. He conocido muchos directores artísticos a través de mis años como bailarín que terminan siendo un poco unos managers, más bien en las oficinas, lidiando con cosas de números, las temporadas, pero nunca pasa mucho tiempo en los estudios con los bailarines. Y para mí cuando era bailarín eso me afectaba un poco porque no tienes al líder de la compañía siendo parte del proceso de día a día de crear, enseñar, inspirar. Entonces yo le dije, por supuesto, esto para mí sería algo súper, súper importante de lo cual si no fuera de esta forma no estaría interesado. Porque lo que me gusta es eso y me gusta pasar todo el conocimiento, todo el aprendizaje que he tenido a la dicha durante todos estos años bailando de aprender por todos lados del mundo y ayudar a crecer a estas nuevas generaciones, ayudar a inspirar a estas nuevas generaciones de bailarines, a seguir amando esta arte tan increíble que es el arte del ballet. Empleó usted tres palabras que me parecen muy bellas, que es crear, inspirar y la tercera estaba en medio realmente. Era crear, enseñar e inspirar. Es que crear e inspirar son palabras fuertes. Enseñar obviamente, porque si se te da usted a la cabeza como director artístico y le toca dirigir ensayos, pero esta parte de inspirar a la gente me parece muy bello pensarlo en esos términos. Me imagino que hay directores que quizás no busquen eso, sino busquen imponer, que no es lo mismo. Y en la parte de crear, que sería como co-crear, quiero pensar, y usted me corregirá si es así o no, en una compañía como esta hay participación creativa de parte de los integrantes. Ellos pueden proponer cosas, sobre todo es simplemente seguir guías. Lo que pasa es que es un mundo complejo, el de la danza clásica. Hay cosas, es como cuando hablamos de la música, si puedo hacer una comparación, tenemos una partitura, pero existe la interpretación, en donde evidentemente en una orquesta, el director es el que va marcando cómo van las cosas. Y ahí, por ejemplo, hay un porcentaje muy pequeño de participación individual de parte de los músicos e intérpretes que integran la orquesta, porque se necesita esa cabeza que está al frente y que ve el todo y que puede determinar cómo van las cosas. Generalmente eso es así. A diferencia de un grupo de cámara, en donde los cuatro o cinco que lo conforman pueden dialogar y llegar juntos a una conclusión de cómo va a ser la interpretación. ¿Cómo funciona esto en la danza clásica? Yo no lo quisiera de otra forma que no fuese esa. Realmente no quiero robots bailando, quiero artistas. Y es una cosa de la que trato de inculcarles. Por ejemplo, al público que venga a ver esta temporada de Trascendiendo, tenemos cuatro funciones y tenemos varios elencos del mismo ballet. Por ejemplo, mi ballet divertimento, el cual se va a hacer el estreno nacional de este ballet como parte del programa. y cosas como Carmen o algo así, tenemos cuatro elencos diferentes y es increíble. Y es lo que realmente me emociona de ver cada elenco como le pones el pedacito de ellos, su propia interpretación. Todos son diferentes. Tú le das, por supuesto, lo que tú quieres coreográficamente, la idea, lo que deben pasar al público como historia, pero ya de ahí para al frente es realmente ellos que deben porque no todos no somos iguales. Todos nos no pasamos, no sentimos la misma experiencia de la misma forma. Entonces, eso para mí es lo que lo hace súper interesante. Ahora sentándome cuando estamos haciendo ensayos corridos del programa completo todos los días y me ha parecido increíble ver la interpretación de cada elenco en el mismo ballet. Es como si estuvieras viendo un ballet completamente diferente cada vez. y además otra cosa de, por ejemplo, ver a bailarines que normalmente veo en la clase y tú lo ves como que muy serio y no se hace mucho de notar y de repente los ves interpretando en un ensayo un papel y tú dices, wow, ¿dónde estaba esa persona? Más, más de eso todos los días, por favor. Eso me da muchísima ilusión. Realmente, esto es una invitación para nuestra audiencia a acudir a ver Trascendiendo que se estrena este próximo jueves 7 de marzo no una sino varias veces preferentemente para ver diferentes elencos y ahora que menciona usted que puede haber hasta cuatro elencos para una misma coreografía la compañía es grande. Sí, la compañía realmente ha crecido muchísimo y es una de las cosas que quiero seguir haciendo con la compañía que siga creciendo. Cuando yo vine en el 2012 la compañía tenía 38 bailarines en estos momentos tenemos 44 bailarines en la compañía y tres bailarines nuevos que están entrando de aquí a poco también entonces como te das cuenta de 38 bueno ya vamos para 47 y pues sí es una compañía que pone no solamente los grandes clásicos pero también programas como Trascendiendo y yo sé que para el público a veces programas así se preguntan ¿qué es Trascendiendo? ¿cuál es la historia? Es cuando ellos están un poco que no saben entonces les tratamos de explicar es bueno son un poco la historia de los 30 años del ballet de Monterrey hay coreografías de varios directores tenemos la coreografía de Amarie D'Angelo que fue la fundadora del ballet de Monterrey la primera directora artística la cual tenemos en estos momentos aquí ensayando su ballet Paraíso y hay un poco de todo para todo el mundo tenemos el ballet de Carmen tenemos una coreografía un estreno mundial de Robbie Fairchild que fue el primer bailarín del New York City Ballet tenemos mi ballet tenemos Paraíso de Amarie D'Angelo tenemos Carmen de Robert Hill es decir hay para todo el mundo algo de cosas muy clásicas a cosas neoclásicas hay hasta un poco de break dance en el escenario y hasta un poco de salsa entonces les invito al público exacto que vengan que vengan porque lo van a disfrutar muchísimo tal vez no es el lago de los cisnes o algo que para ellos es muy familiar pero les prometo les prometo al 100% que van a disfrutar mucho de este programa yo no pudiese pensar como director artístico un mejor programa para hacer mis inicios aquí con la compañía excelente pues a mí se me antoja esto como vale la comparación a lo mejor es una comparación de alguien que le gusta mucho comer cosas dulces pero es como una caja de bombones donde vas a encontrar cosas con diferentes rellenos y vas a disfrutarlo grandemente precisamente por esa diversidad que vamos a encontrar ahí en el programa exacto y de todas estas coreografías entonces hay participación usted dirige el todo por supuesto pero en este caso usted mencionó que Ana María D'Angelo verdad etcétera hay más gente que esté involucrada también en el montaje de estas cosas sí claro cada coreógrafo ha tenido su oportunidad de remontar la mayoría de estos valés que se están haciendo aparte de Robbie Fairchild que vino y estuvo con nosotros un par de semanas para montar es un estreno mundial con música también inédita y bueno mi ballet divertimento el cual la compañía va a hacer yo lo coreografié inicialmente para el English National Ballet en el 2002 y yo hacía el papel principal entonces se volvió a bailar también en el 2016 cuando estaba con el Colorado Ballet y pues ahora pues tiene su estreno nacional aquí con el Ballet de Monterrey y estoy muy emocionado de que de que algo que ya ha tenido su historia con otras compañías pase a ser parte de la historia del Ballet de Monterrey excelente va a ser una aportación que va a enriquecer seguramente mucho el repertorio de la compañía y la experiencia de quienes van a ver alguna de las funciones de Trascendiendo porque qué mejor forma de conocer al nuevo director del Ballet de Monterrey que contemplando una de sus obras así que invitamos nuevamente a nuestra audiencia y lo seguiremos haciendo de aquí al final del programa pero por lo pronto le invito a que hagamos una breve pausa que nos está volveremos a ver de Monterrey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos conversando con el maestro Yosvani Ramos y estábamos aquí en off conversando acerca de temas relacionados con Trascendiendo esta temporada que se inicia justamente el jueves 7 de marzo y que tendrá funciones 7, 9 y 10 de marzo. Es decir, jueves, sábado y domingo y quisiera también comentarle a nuestra audiencia por si alguien gusta comunicarse con nosotros que estamos en cabina en vivo en Transbambalinas en el 81-2020-2513. Y si alguien desea comunicarse vía WhatsApp, también hay un teléfono, el 81-23-667364. Voy a repetir los teléfonos para comunicarse directamente en cabina, 81-2020-2513 en teléfono tradicional aquí en Radio Nuevo León. Y por WhatsApp, 81-23-667364. Esperamos sus comentarios. Y continuamos aquí charlando con el maestro Yosvani Ramos, que nos estaba hablando acerca de divertimento, que es su bebé, porque es una coreografía que se va a presentar dentro de Trascendiendo, aparte de las que ya nos ha comentado. Suena muy interesante esta configuración de programa. Qué bueno comentarlo. No es ir a ver un ballet clásico, como los títulos que ya conocemos, sino ver precisamente un mosaico, si se puede denominar así, de diferentes coreografías que han formado parte de la historia del ballet de Monterrey. Y una novedad también, el estreno a nivel nacional de divertimento, esta coreografía que usted ha creado en 2002 y que ahora vamos a poder presenciar aquí en Monterrey. Sí, y quizás sería bueno compartir con la gente lo que usted nos decía, porque de verdad llama la atención. Es su obra y usted la bailó siempre, pero ahora resulta que hay otras personas que lo están bailando. Sí, exactamente. Compártanos la sensación. Ha sido una experiencia así, porque la creé en el 2002 y yo bailaba el papel del hombre principal. Se volvió a retomar cuando bailaba con el Colorado Ball en Denver en el 2016, pero la bailé yo también. Entonces, las chicas todas cambiaron, eran diferentes las bailarinas, pero es la primera vez que el ballet se baila con otro hombre que no sea yo. Entonces, ha sido un poco así como rendirme y donar este ballet que fue creado en mí, en mi cuerpo, en mis cosas, mis fuerzas técnicas como tal, y estilo y todo. Y dárselo a estos bailarines increíbles. Y muchos de ellos le ponen como que su otra cosa que realmente yo dijera, pues esto no es así como yo lo imaginé originalmente. Pero, ¿sabes qué? Me gusta de esta forma como que lo haces, hazlo así. Y ha sido un proceso bien lindo de aprendizaje hasta para mí también. Hay algunos creadores que comentan que producir una obra, ya sea musical o una obra literaria, o en este caso de coreografía, es como tener un hijo al que después sueltas, ya no es tuyo. Se lo sueltas al mundo y eso ya es parte del dominio de la audiencia y de los otros artistas que lo van a interpretar, ¿no? Yo creo que debe ser eso. Con la diferencia en este caso de que usted hizo aquella criatura y se quedó con ella durante mucho tiempo, ¿no? Apenas lo está soltando. Y es increíble también los nervios. Ahora que están haciendo ensayos corridos, pues yo me pongo nervioso y ese otro tipo de nervios es diferente. Y no quiero ni imaginarme cómo va a ser cuando sean las funciones. Porque cuando tú como bailarín te pones nervioso, es tu responsabilidad. Eres tú en el escenario. Si algo no sale o sale, eres tú. Cuando ya tú donas algo a tus bailarines y pues ya no tienes ningún tipo de control. Ya realmente es sentarte y disfrutar y esperar que todo lo mejor pase. Excelente. Nos gustaría saber, Josvani Ramos, como director artístico del Valet de Monterrey, ¿cómo visualiza el desarrollo de esta compañía en los próximos meses, años? ¿Cuál es la visión? ¿Qué proyectos ve usted para el Valet de Monterrey? Yo creo que la compañía siga creciendo, que siga creciendo a nivel nacional, pero a nivel internacional también. Que siga siendo una compañía donde los clásicos son una parte súper, súper importante del ADN de la compañía y del repertorio de la compañía. Pero al mismo tiempo, el Valet es una cosa que avanza, que progresa como todo, como todo tipo de arte. Y tenemos que avanzar con ello. Por eso programas como Trascendiendo son tan importantes. No son las obras como El agua de los cisnes, Cascanue, ese tipo de cosas así, pero es importante para el arte del Valet, para seguir creciendo y para los artistas también. Estamos en el 2024, entonces tenemos que seguir haciendo cosas nuevas, cosas frescas. Pero sí, al mismo tiempo haciendo producciones increíbles, clásicas, pudiendo llevar a la compañía y mostrar al mundo esta compañía tan maravillosa que tenemos aquí en México. Cuando me nombraron director artístico en noviembre y me volví a Londres, donde estaba viviendo antes de venirme acá, empecé a poner en mis redes sociales muchos videos de los bailarines acá y me sorprendió la reacción de muchas de las personas que me siguen, de mis amigos, diciéndome, wow, que bailarines tan increíbles tienen la compañía. No sabía que había una compañía así en Monterrey, en México. Primero que todo, muchos pensaban que era Monterrey, California. Le dije, no es Monterrey, México. No es lo mismo. Y le dije, pues sí, ¿qué se creen? Es una compañía que fue fundada en 1990, que ya va a cumplir 35 años. Y sí, hay un talento maravilloso en la compañía. No solamente compañías como el Royal, el English, el American Ballet, tiene buenos bailarines. Hay una compañía de clase mundial aquí en Monterrey, México. Y quiero que el público de aquí sepa de la suerte que tenemos en este estado, en este país, en esta ciudad, de tener una compañía como el Ballet de Monterrey. Y quiero también que el mundo siga enterándose. Y ese va a ser uno de mis propósitos, llevar al Ballet de Monterrey a través del mundo, de que en México, en Monterrey, hay una compañía maravillosa de ballet clásico. Suenan muy bien esos planes. Para Consuelo, de la gente, hay que decir que el Cascanueces no va a dejar de hacerse, ¿verdad? El Cascanueces es parte de nosotros todos los diciembre, noviembre, diciembre. Entonces, nunca se va a dejar de hacer el Cascanueces. Y los planes de crecimiento del Ballet, por lo que estoy escuchando, van en esa línea de la internacionalización y en la línea de dar a conocer cada vez más. Porque hay que mencionar eso también, que la campaña mediática que ha tenido últimamente el Ballet de Monterrey, la presencia en redes sociales, si uno se asoma al Instagram y ve las cosas que pasan ahí, es muy rica realmente. Está muy, creo yo, al nivel de comunicarse con la gente joven también, que eso es muy importante. Porque es bien importante también, pienso que coincidirá conmigo, en decirle a la gente, porque hay quien pueda no pensarlo así, que esta disciplina y este arte es un arte que está dirigido a todos los públicos. Y que es un arte que está también muy dirigido a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces hay jóvenes que no se acercan, porque no están cercanos a ningún tipo de arte, y no se acercan a este tipo de manifestaciones, porque piensan quizás que es para gente mayor, o piensan quizás que es una cosa aburrida, que nada de aburrido tiene esto, ¿no? Pero pienso yo que estas formas de comunicación, a través de ciertas redes sociales, apelan mucho precisamente a los sentidos y a la imaginación, y a las formas de comunicación que actualmente están más en boga, ¿no? Y a las que, pues, algunas personas tenemos que acostumbrarnos, porque somos de otra generación, pero creo que podemos apreciar la riqueza que hay en ello. Entonces, qué bueno que haya este plan de seguir dando a conocer el ballet, y sobre todo, darlo a conocer más ampliamente, ¿no? Pienso que también a través de redes sociales eso se va a lograr mucho. ¿Alguna cosa en particular que vea usted como parte del desarrollo? ¿Alguna? A lo mejor es muy prematura la pregunta. Usted tiene poco tiempo como director del ballet, pero no sé si hay algún plan concreto de alguna producción que se esté pensando que se pueda mencionar. Si no, no. Si no, nos quedamos con el cascanoes, es como la promesa del fin de año. Pero nos gustaría saber más o menos en qué línea podría ir este desarrollo. Bueno, y otra cosa que quería que no dije, todo esto que todos los planes que tengo, sin perder, por supuesto, la esencia de que es una compañía mexicana, ¿sí? Seguir haciendo ballet que tengan ese sabor latino, mexicano, junto con todos los grandes clásicos. Eso es algo que para mí es súper importante. Pero mis planes así, bueno, que además del cascanoeses, vamos a hacer una gira con el Fantasma de la Ópera, el cual estamos súper emocionados, ya que es un ballet que la última vez que se hizo acá en Monterrey, el público lo amó, se vendió muy bien. Entonces, lo estamos haciendo de gira en el mes de abril, lo vamos a hacer aquí en Monterrey en el mes de mayo. Las fechas serán anunciadas más hacia el frente, pero espero que el público venga de nuevo una vez más a ver esa historia increíble del Fantasma de la Ópera. Tenemos un nuevo ballet, el cual aún no voy a anunciar porque vamos a anunciarlo pronto, pero una historia increíble de amor que se va a hacer una nueva producción. Esto viene en el otoño de este año. Y creo que esto va a... Creo que el público va a estar muy feliz con esta producción. Y bueno, más giras nacionales. Queremos llevar este programa Trascendiendo, no solamente que se haga solamente aquí en Monterrey, queremos llevarlo a otros lugares que el público pueda apreciarlo. Y el Cascanueces en los meses de noviembre y diciembre. Excelente. Me gustaría, maestro, ahora que hemos mencionado nuevamente a Trascendiendo, y que es muy importante porque esta semana precisamente es el estreno de la temporada, el jueves 7 de marzo en el Teatro de la Ciudad y habrá funciones el jueves 7, el sábado 8, el sábado 9, perdón, y domingo 10 de marzo, este fin de semana próximo, pues que anunciamos antes en el programa que habrá una dinámica para poder adquirir algún boleto para asistir a alguna de las funciones. Soy muy impreciso y muy vago, pero es que así es la cosa. Porque la dinámica consiste en que siga usted las redes sociales de Valet de Monterrey y ahí, en las redes sociales de Valet de Monterrey, va a encontrar usted las indicaciones de cómo es posible participar en una dinámica, no voy a decir más en qué consiste la dinámica, pero es una dinámica, yo creo que sencilla. Pienso que tiene usted muy fácilmente la oportunidad, sobre todo si ha puesto atención en el programa, de ganarse algún boleto para ir a presenciar, trascendiendo, que es esta producción que vamos a poder apreciar a partir del jueves, este próximo fin de semana. Entonces, pues, no se pierda usted las redes sociales de Valet de Monterrey, sígalas aparte porque ahí se va a enterar de muchas más cosas, ¿no? Igual que aquí en Trasbambalinas se va a enterar de temas de pronto técnicos o de temas personales, de conocer al elenco, de conocer a los bailarines, yo creo que en redes sociales eso también está ocurriendo y es algo que nos acerca un poco más al Valet de Monterrey que precisamente en este programa Trasbambalinas que estamos estrenando el día de hoy vamos a estar hablando mucho acerca de esta compañía en sus diferentes aspectos. Vamos a un último corte y continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!